Muy bien, muy bien, la verdad que nos estamos conociendo, vamos partido, entrenamiento tras entrenamiento y obviamente que todavía nos falta muchísimo para estar 100%, no solamente la línea defensiva, sino es un trabajo general de todo el equipo que la verdad que se está sacrificando mucho y bueno, la verdad que hay buenos jugadores y eso hace a que todo sea mucho más fácil. Uno siempre, la verdad que sueña y apuesta a que le vaya bien y lo mejor, obviamente que sí, que están saliendo las cosas, que obviamente uno tenía objetivo a corto plazo de ganarse el puesto, de tratar de jugar, de rendir bien y después si podían venir los goles, mucho mejor, pero bueno, la verdad que bastante bien, los dos partidos, sobre todas las cosas, miro más que nada por el equipo, no tanto lo individual que lo más importante creo que es el equipo, que bueno, va dos partidos, llevamos 6 puntos, estamos primero, pero bueno, sabemos que nos falta mucho todavía, que faltan 15 partidos para tratar de llegar al objetivo que obviamente que es tratar de ser campeón, que sabemos todo lo que vinimos, todos los refuerzos que venimos a eso, que venimos a una gran institución y tenemos que dejarla en lo más alto. La verdad que es un gran jugador, no voy a discutir lo jugador que es y la huella importante que dejo acá, pero bueno, yo la verdad que soy Matías Corujo y no veo comparación, digamos, obviamente que él tiene su estilo de juego, que capaz que es similar al mío, pero la verdad que a uno también lo agrada, obviamente, de que lo comparen con él, porque es un gran jugador, sobre todas las cosas, pero bueno, lo importante es que uno tiene que seguir en el camino este que está, tratar de mejorar si se puede, porque obviamente que tengo muchas cosas para mejorar y para darle al equipo.